Hola a todos yo soy Garby y ya hace 6 meses que subí un video de la solución del mando de Xbox One no sincroniza Esta es la segunda parte, sobre todo muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por sus opiniones Y bueno, comencemos con el video Esta primera solución está basada en la solución del video anterior que tuvo más comentarios positivos, es decir, la solución 2 La segunda posible solución es quitar la batería en el control Conectarlo con un cargador micro USB al tomacorrientes y encenderlo teniendo presionado el botón Home con el icono de Xbox Lo sostenemos por unos 15 segundos Posiblemente el control se apague, pero en esto no hay problema, solo volvemos a encender y repetimos Después de eso quitamos el cargador y volvemos a coordinar el mando con la consola Muy bien, para corregir un poco al pequeño Garby del pasado, si la solución 2 no te sirvió quitando el cargador y regresándole las baterías Enciende la consola y sincronízala teniendo el control conectado al tomacorrientes Después regresale las baterías teniéndolo conectado Por último, desconectalo, reinicia la consola y listo En esta otra solución, únicamente vas a tener que sincronizar el mando a la consola y reiniciar la consola Bueno, lo que haremos ahora será abrir el menú de Xbox Irnos a configuraciones Y al apartado de Kinect y dispositivos Dispositivos y accesorios Y nos vamos a la configuración del mando inalámbrico Nos vamos a los puntos suspensivos Y asignamos un usuario En este caso, el control está asignado a mi cuenta Pero al no sincronizarse del todo, vamos a darle un inicio de sesión instantáneo En este caso, vamos a escoger a mi usuario El inicio de sesión instantáneo lo vamos a poner a mi cuenta Y se asignará a Garby Ruiz Y vamos a vincular el control a mi cuenta Así no tendremos que coordinar el mando cada vez que encendamos la consola Y bueno, después de la asignación de usuario Solo te falta reiniciar la consola y volver a coordinar el mando Espero que el video te haya funcionado Te dejaré el primer video en la descripción O a un costado de la pantalla Muchas gracias por ver el video y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!